¿Sabías que muchos niños, niñas y jóvenes que se atienden en nuestra fundación no se están alimentando bien porque sus familias no están recibiendo ingresos? Hoy queremos ayudarlos, por eso necesitamos de tu aporte para poder entregarles una canasta de alimentos que les asegure una comida diaria en sus mesas. Sé parte de la solución y selecciona tu aporte. Gracias por ver el video.